Los dos estudiantes de Quinto Tercera, entonces, del Pablo VI. Buenos días, chicos. Bueno, coméntenme un poco la actividad que están llevando a cabo el día de hoy. Hoy, bueno, el proyecto se empezó hace una, no, dos semanas, con Quinto Primera, que vino a hacer 80 golpes. Y hoy le tocó a Quinto Tercera con unas medialunas para el merendero. Bien, tengo entendido que también hace un poco, ¿no?, de que ustedes ya participaron o están participando de un taller de cocina, de panificación. Claro. Sí, se viene haciendo un taller de cocina con, bueno, la profe Marcia, desde el año pasado, con Quinto Tercera. El año pasado empezó con nosotros y este año ya salimos al merendero, venimos. Bien, bueno, ustedes es la primera vez que vienen igual acá, porque su curso, digo. Sí, sí. Bien, coméntenme un poco, entonces, vinieron desde tempranito, ya se están preparando, ¿esto va a ser para la merienda? Claro, para la merienda de hoy, la hacemos acá y se reparten dos merenderos, me parece. Bien, bueno, están a full, la verdad. De hecho, para quienes están mirando en la cámara, si es que ya tenemos imagen, es que esperemos que la señal lo esté captando. Los chicos están desde temprano, meta a amasar. No sé si, ¿cómo se hacen las medialunas? Una cosa importante, ¿no? Porque, no sé, es muy complicado, no es complicado. Sé que también estuvieron en las últimas semanas pidiendo justamente la colaboración de la comunidad para tener los ingredientes, ¿no? Sí, no sé, se nos hizo fácil. Igual fue, como que estamos entretenidos, así que se hace bastante fácil. Un montón. Sí, fue, en mi caso fue servir órdenes y listo, agarrar el bun y empezar. Sí. Bien, ¿qué ingredientes tienen? Eh, manteca. Manteca, harina, huevo, levadura. Eh, ¿qué más? Leche. Leche. Venga, te le pasan el chivo ahí, la leche. También, que son todas cosas que justamente los chicos estuvieron pidiendo aquí a los vecinos y vecinas de Viedma, de Carmen de Patagones, que acercaran, ¿no? A la escuela para poder traer el día de hoy, para poder realizar esta merienda para todos. La verdad que es un proyecto re lindo, los profesores también están por detrás, acompañando, por supuesto, esta idea de traer, sacar un poco a los chicos de la escuela, llevarlos un poco también a los barrios, conocer el barrio, no sé si ustedes ya conocían acá el barrio El Progreso. Eh, no. Ninguno. De pasada nomás. ¿Ninguno conocía el barrio? No. No. Bueno, con la harina que sobró, vamos a hacer unas tortas fritas entre nosotros, así que la compañera está amazando acá. ¿Para el desayuno de ustedes? Sí, para comer acá. Nosotros también teníamos que hacer beneficio. Sí.